La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, que después de no dar muchas notas, ahora hasta cierre de estaciones del metro, ¿tengo entendido, Ricardo? Del Metrobús, mi querido Vicente. Fíjate que vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc, muy cerca ahí de Avenida Insurgentes, de ahí de Santa María la Rivera, para ser exactos, nos dijeron, oye, Sevilla, ¿por qué no te das una vuelta por acá, por la alcaldía, en el perímetro de la alcaldía, y te vas a dar cuenta cómo fue que Sandra Cuevas ordenó cerrar estaciones del Metrobús? Y yo dije, bueno, eso me parece inaudito. Sí lo creo, pero necesitamos ir a ver que sí es cierto. Y fíjate que sí, Vicente, fuimos allá a la Avenida Puente de Alvarado, donde se encuentra la estación del Metrobús, justamente Puente de Alvarado. Ahí hay tres estaciones que son Delegación Cuauhtémoc, Puente de Alvarado, que después se convierte en la Avenida México Tacuba, y la de la estación Museo San Carlos, que precisamente se encuentra frente a ese museo. ¿Y qué crees? Que Sandra Cuevas cerró las estaciones del Metrobús y a lo mejor le podría parecer gracioso a ella y a las personas que lo llevaron a cabo, pero el Metrobús tuvo que armar un caos prácticamente desde la estación Buenavista, que es la que descede a la delegación Cuauhtémoc, hizo un auténtico caos sobre Avenida de los Insurgentes, precisamente porque a esta señora se le ocurrió poner ahí una feria, una feria que nosotros tomamos un video pequeño, eran las seis de la tarde y pues estaba completamente vacía. Había unos policías ahí que, mientras nosotros estábamos haciendo el video, pues ellos estaban muy quitados de la pena, se estaban riendo, parece que no les importó. A ver si tenemos ahí el videíto, mi querido don David. Yo creo que ahí ahorita lo va a poner mi querido don David, pero bueno, mientras le sigo contando. Esto es una absoluta barbaridad, porque imagínese usted, si quería llegar precisamente a una de las tres estaciones, usted se tendría que bajar hasta el monumento a la revolución o se tendría que bajar hasta Buenavista y de ahí hacer su trayecto a pie. Pero no ha pensado esta señora Sandra Cuevas en los los las personas de la tercera edad, por ejemplo. Imagínese usted qué recorrido desde Buenavista que está sobre el eje uno norte y que se vaya caminando hasta el monumento a la revolución. Es algo completamente tonto, es algo completamente absurdo, pero desafortunadamente Sandra Cuevas Vicente está llevando a cabo eso de al pueblo pan y circo. No deje usted que estas cosas ocurran. Yo celebro mucho a la gente de ahí de Santa María de la Rivera que nos haya dicho. Y bueno, nos decidimos darnos una vueltecita y pues ahí está el video que es donde usted puede ver precisamente una de las estaciones del Metrobús que se encuentra cerrada. Ahora sí que discúlpeme la expresión, pero por los calzones de la señora Sandra Cuevas. A ver, vamos a rescatar con la ayuda de don David, con Ceci, este video que lograste capturar, querido Ricardo, y que nosotros lo hemos encontrado también en tus redes sociales, ahí en tu cuenta de X. Los vecinos hacen el reporte, Ricardo Sevilla se da la vuelta y bueno, pues cerrada la estación del Metrobús por esta feria desangelada, que bueno, para muchos, creo que no estoy exagerando, para muchos será un estorbo, pero bueno, esa es mi opinión y es punto y aparte. Vamos a ver si nos proyectan precisamente este video que capta el maestro Ricardo Sevilla en esta estación del Metrobús cerrada por decisión de la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y ahí está, vamos a ver a escuchar. No tengo audio, mi querido David, a ver, regrésamelo por favor, ahí le voy a pedir que nos regresen el audio, échalo. ¿Cómo estarán de truculentas las cosas en la alcaldía Cuauhtémoc? Que mire usted nada más, a Sandra Cuevas se le ocurrió cerrar, no solamente la vía pública, sino además el carril del Metrobús para poner su feria, esas son las ferias de Sandra Cuevas, imagínese nada más, una feria en vía pública, le valió un cacahuate que el Metrobús fuera a buscar otra ruta. ¿Cómo estarán de...? Pues ahí está, ahí está el video que rescatamos, que capta el maestro Ricardo Sevilla, y creo que no exageras, lo dices bien, Ricardo, pues pasándose por el arco del triunfo, las necesidades de transporte público de miles de personas, pues una feria, ahí yo creo que para que se suban a la Rueda de la Fortuna o al Remolino Chino, no sé cómo se llaman algunos de estos, de estas atracciones, pero no sorprende, Ricardo, no sorprende. No sorprende, Vicente, y sin embargo sí es algo que llama mucho la atención, fíjate nada más, son tres estaciones del Metrobús, tres estaciones del Metrobús, la señora decide poner una feria ahí, sobre la avenida Cerrar, las calles aledañas, estaba cerrado prácticamente desde Avenida de los Insurgentes, esa parte de Puente de Alvarado, hay que decir que Puente de Alvarado comienza ahí sobre el eje Guerrero y concluye en Avenida de los Insurgentes y de Avenida de los Insurgentes para adelante se convierte en la calle o en la Avenida México-Tacuba, pues ahí no le importa nada, incluso caminamos sobre la acera y ahí en la esquina de Insurgentes y Puente de Alvarado, donde antes había Umbiana, la gente que nos ve y que nos escucha y que conoce esa zona, están haciendo un edificio enorme y resulta que no tiene ningún tipo de protección, habría que ver también si ese edificio no formará parte de alguna suerte de cártel inmobiliario ahí en la Cuauhtémoc, porque es una edificación alta, en algún momento fue Umbiana, después se convirtió en un Coppel y bueno, pues habría que investigar porque no tiene ninguna protección y está trabajando ahí la gente, abajo hay comercio ambulante y yo hasta les dije, esto puede ocasionar un accidente porque puede caer ahí algún bulto de cemento, alguna varilla, algo y ocasionar algún tipo de problema. Sandra Cuevas sigue haciendo de las suyas, aunque ya no es querida por nadie y ni siquiera por la gente de la propia alcaldía, Vicente. Querido Ricardo, cerremos invitando a la audiencia de Sin Censura, a tus esfuerzos, a tus trincheras independientes. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganme por favor en mis redes sociales, síganme en Twitter o X arroba Sevilla Crítico, síganme en Facebook, Ricardo Sevilla, síganme por favor en Paralelo 24, en los datos duros, hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media y por supuesto aquí en la familia Sin Censura. Estamos al pendiente, mi querido Vicente, y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, te mando un abrazo, querido Ricardo, que pases excelente día.